Los invitamos a conocer la Agenda Cultural de la Semana con Luis Arbeláez. Les doy la bienvenida a la Agenda Cultural de Sonson TV Noticias, hoy trayéndoles novedades de la convocatoria de estímulos al talento sonsoneño, nuestro nuevo ciclo de cine, que además es un poco más familiar, y la oferta que tiene la Universidad de Antioquia en términos culturales y artísticos para la semana entrante. Bienvenidos. Desde la Universidad de Antioquia Sede Sonson, se extiende la invitación a una jornada artística y cultural resultado de la Alianza entre Extensión y Bienestar Cultural, donde se tendrá la muestra de los semilleros de fotografía, artes, plásticas, música, baile y la presentación artística de la estrategia Cultivarse. Agéndate para el próximo viernes 3 de junio a las 5 de la tarde en el Auditorio de la UDA Sede Sonson. ¿Sabes lo que es turismo comunitario? Esta iniciativa corresponde al trabajo colaborativo de una comunidad, donde nace una alternativa económica que beneficia a todos sus miembros, una participación voluntaria que además busca, entre otras cosas, un manejo adecuado de los recursos naturales y respeto por la cultura local. Pues te contamos que en el corregimiento de Río Verde de los Henaos, en la vereda La Torre, existe una iniciativa de turismo comunitario, un emprendimiento que ha permitido que se resignifique este lugar, que, tras años de violencia, hoy surge como un atractivo de turismo de naturaleza. Antójate de visitar este lugar y apoyar los emprendimientos locales. Más información en la Oficina Local de Turismo y en el Manantial Turismo de Aventura. Puedes comunicarte al 322-408-2165. ¿Ya te inscribiste a la tercera convocatoria de estímulos al talento sonsoneño? Pues te contamos que ampliamos el plazo de postulación hasta el 19 de junio. Así tendrás la oportunidad de no dejar por fuera tu propuesta y tener la posibilidad de adquirir un estímulo económico para enriquecer tus proyectos artísticos. Más información en la Dirección de Cultura y Patrimonio de Sonson, ubicada en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango y en las páginas de Cultura Sonson en Facebook e Instagram. Hasta aquí la agenda cultural de Sonson TV Noticias. Recuerden cada ocho días conectarse con toda la oferta que tenemos para ti, para que aproveches el tiempo libre, disfrutes del arte y la cultura. Nos vemos en ocho días, pero no se despeguen de más noticias. Volvemos después de estos comerciales.